Música Es uno de diciembre, ¿sabes que lo hago cada año? ¿Quieres decirles algo? I don't want a lot for Christmas, daddy No hay luz aquí Estoy trabajando Es navidad, mamá Es que me dejó el paquete Ah, bueno, genial, mi madre va a correo sin el paquete Bienvenidos al primer vlogmas Oh, Dios mío, estoy blanca Bienvenidos al primer vlogmas Música Vale, he interrumpido a mis gatos Te he interrumpido Eh Disculpe, señorita Parece que a ti te importa la mierda, joder La hora del mediodía, llevo despierta desde las 9 He tenido que hacer muchos recados He ido a tomarme un café con mi mejor amiga Pero he dicho hasta que no me prepare las clases de esta tarde Y no empiezo a grabar el vlog más Uno de diciembre Diciembre de 2022 Último mes de 2022 Creo que voy a hacer una especie de mini reflexión Antes de el último día de este año O sea, que creo Que nos vamos a sentar en algún ladito Ah, primer vlogmas Sabéis que los vlogmas tienen un lugar especial Ignoremos la ropa que hay encima de la mesa, vale Eh, hay que guardarla y ya está Esto es realidad pura y dura Son las 12 y 59 Casi la 1 del mediodía Y quiero hacer un poco de reflexión acerca de cómo ha sido mi año Cómo hace un año estaba en Madrid Cómo pasa el tiempo, de verdad Es que no me lo creo Emocionalmente ha sido uno de los más duros que he tenido en mi vida Bueno, quiero hacer una especie de reflexión Y ya haremos otra acerca del mes de diciembre Y de cómo ha sido este último mes, ¿no? Pero viendo qué ha pasado hasta ahora Voy a ser muy concisa porque Creo que este vlogmas va a ser bastante largo Yo estaba esperando muchas ganas desde que era pequeñita 2022 Porque el 22 es mi número favorito No me preguntéis por qué El 22 es mi número favorito Y llevaba años esperando que llegase Esperaba que fuese súper positivo Que fuese el mejor año de mi vida Y resulta que no lo ha sido Ha sido uno de los peores Y ha sido bueno también en muchos aspectos Pero en general Creo que ha sido un año muy malo para mí a nivel de salud mental Creo que una de las cosas de la que siempre he tenido miedo a decir Porque se supone que cuando vivo es una de esas experiencias Siempre tiene que ser positivo Y he visto que hay gente que le ha pasado como yo Que las experiencias de haber vivido y estudiado fuera no han sido buenas Yo estar en Madrid he tenido cosas buenas Pero la verdad no ha sido el mejor año de mi vida Lo pasé muy mal adaptarme a un sitio nuevo Yo soy de mi familia, de mi pueblo, de la gente que conozco Y salir de esta zona siempre me ha costado, ¿vale? Es decir, no me importa conocer gente nueva aquí en Barcelona Esas cosas no me cuestan porque conozco a la gente Pero salir de tu zona de confort, irte a vivir sola Estar estudiando, el agobio de qué pasará cuando acabe el máster Voy a volver a casa Cómo será el volver a casa después de estar viviendo sola Entre comillas con compañeros de piso, ¿no? Yo he tenido una ansiedad muy grande este año O sea, mis niveles de ansiedad se reflejaban en la cantidad de granos que tenía Durante un montón de épocas O sea, si os vais a ver mis vídeos o habéis estado conmigo Habréis visto que he tenido muchísimos problemas con los granitos y tal No era acné, sino que eran granitos esporádicos Pero se notaba Esto es ejemplo del estrés de haber empezado a trabajar en un sitio nuevo Pero no pasa nada Ha sido un año muy difícil para mí El máster para mí ha sido una experiencia horrible Ha tenido cosas buenas como conocer a gente súper maja O sea, Eva, te mando un abrazo si estás viendo esto El haber conocido a mis compañeros de piso A Pablo, Alberto, a Sheila y al otro Que no voy a decir su nombre porque no quiere que le menciones Habéis hecho que la experiencia en Madrid haya sido mucho más positiva Viendo que estáis consiguiendo también vuestros objetivos Y que estáis disfrutando mucho de la experiencia Y el haber compartido piso con vosotros ha sido algo muy guay para mí, de verdad Siempre es llevar en el corazón, de verdad Porque es algo que yo nunca pensé que podría hacer El irme a estudiar fuera Aunque no ha sido fuera de España Pero ha sido fuera de mi casa, fuera de mi ciudad Entonces algo muy especial para mí Y os llevo en el corazón Luego el haber podido tener Es poder verme mucho más a menudo con mis amigos de Madrid Ha sido algo súper guay El poder haber dado sitios de Madrid tan guay El ver como realmente Madrid, la comunidad entera es un sitio que nunca duerme El poder haber estado cerca de mi familia de allí El haber conocido a un montón de seguidores El que me parasen por la calle O sea, es que vamos a ver O sea, a mí Que no me conocen ni en mi casa O sea, y me he dado cuenta de que Madrid no está hecho para mí No está hecho para vivir allí Pero al menos he tenido la oportunidad de estar allí Y agradezco un montón la experiencia Porque toda experiencia, si es positiva, no aprendes nada Tiene que haber alguna parte negativa en la experiencia Y ha habido muchas Y me ha servido para darme cuenta de que Mi casa es Barcelona Barcelona me encanta Me encanta su gente Y Madrid es mi segunda casa Mi segundo hogar Que sigue siendo segundo Barcelona ha estado en el top Jamás había echado tanto de menos mi pueblo Como cuando estuve en Madrid Cada vez que me podía escapar un fin de semana O me venía durante las vacaciones de Navidad, por ejemplo Pensaba, voy a estar aquí tres semanas Por tal y cual Que decía, que ganas de volver a Madrid Porque la independencia de estar sola Y hacer lo que yo quiera, ¿no? Pero cuando llevaba en Madrid un tiempo Y decía, jolín Cómo me encantaría poder decir que Poder llamar ahora a una amiga mía E irme a tomar un café, ¿no? A mí me cuesta mucho socializar Y me cuesta mucho conocer gente Porque soy muy tímida Aunque no lo parezca Y ha sido un año muy duro para mí en ese aspecto Cuando llegó mi compi de pisos, Sheila Encajamos perfectamente Encajamos de una manera que yo sigo sin comprender Cómo no ha estado antes en mi vida Estamos en contacto siempre No respondemos cuando podemos Porque tenemos vidas ocupadas En cuanto pueda la invitaré aquí a mi casa En cuanto pueda la iré a ver yo Sea a Madrid o al País Vasco Que es de donde sé ya Y es de estas personas que merecen mantener la amistad Luego Patri Que fue mi salvavidas Durante mis primeros meses en Getafe Yo me quedé en Getafe Estuve allí Nunca he dicho dónde estaba viviendo Porque me he dado un poco de cosa Pero yo estuve en Getafe viviendo En el centro de la ciudad, básicamente Estuve en un piso en el centro de la ciudad Estaba muy cerquita de la estación Y muy contenta con Patri El cómo me abrió los brazos A su círculo de amigos Cómo les conocí Cómo fueron tan majos conmigo Su familia Su pareja Ha habido cosas muy buenas Como podéis ver Pero también ha habido cosas muy negativas Y en general van en torno al máster Ha sido una experiencia Que para mí ha tenido cosas muy buenas El haber sido invitada A un seminario de modernismo De verdad Dudo mucho que Andrés Mi profesor vaya a ver esto Pero súper agradecida por la oportunidad El haber hecho prácticas en una editorial Y ver cómo es por dentro Fue duro Pero fue una experiencia De la que he aprendido mucho La hostia que me llevé con mi TFM Y creo que lo nefasta que fue la experiencia Y lo nefasto que me trataron Pero bueno Que se le va a hacer Te enseña que hay gente Que no tiene simpatía alguna Y que se toman las cosas muy a personal Pero bueno El máster ya es mío Me lo he sacado Y es un esfuerzo que se ha visto recompensado Mis notas eran muy buenas Me lo curré muchísimo Para tener una media muy alta El TFM me lo jodió Que se le va a hacer Pero hubiese tenido una media De notable alto Si no me hubiesen aprobado Con un 5 el TFM No tengo ninguna vergüenza En decir que me aprobaron Raspado el TFM Pero después de lo que pasé En esa aula Durante una hora y veinte Las vejaciones Y la humillación que sufrí Casi los insultos indirectos Que hubo Pues me veía repitiendo el TFM Me aprobaron Así que son cosas Que no hay que darles más importancia Pero son muy Muy instructivas Como dijo una vez Taylor Swift Cosas muy positivas también El conoceros El desvirtualizaros Firmado mi primer Contrato editorial De publicación en físico Porque ya sabéis Que yo anhelo de sombras Lo iba a sacar en digital Y luché Y luché Y luché Luché muchísimo Estuve durante un mes Con una ansiedad terrible Porque estaba esperando Respuestas de si finalmente Se publicaría en físico Fue una época horrible Y se juntó con los exámenes finales Se juntó con el final de curso Se juntó con el Tengo que volver a Barcelona Tuvo cosas muy guays La feria del libro de Madrid Fue tan tan bonito De verdad O sea El estar allí Y conoceros Y hacer una quedada Y de repente ver que vinieron Más de 30 personas Y que hubo gente que no se acercó Pero me hizo fotos de lejos En plan Es que quería ir Pero me daba vergüenza Que no os dé vergüenza Que estábamos ahí del chile hablando Es haber firmado el primer contrato editorial Y que anhelo salga el año que viene Y espero que haya firmas Porque creo que el 99% estoy segura De que va a haber al menos una firma Y será poco después de la publicación No puedo decir todavía fecha Próximamente Enunciando portada Fecha Sinopsis Pero estoy Tengo muchas ganas de que leáis la novela Estoy recibiendo ya feedback de mi editora Feedback de mis lectores beta Y en general son comentarios muy positivos Y es como que ojalá os guste a vosotros también Porque es un poco agobiante Han sido unos meses muy difíciles Para mí No llegué a caer en una depresión Porque algo no lo quiso Pero sé ocultarla muy bien Sé ocultar muy bien mis estados de ánimo Y sobre todo Esto me sirve para desconectar el mundillo de internet Es para desconexión total He conocido a gente maravillosa He visto Estoy también súper orgullosa De lo que han conseguido mis amistades cercanas Hay gente que está haciendo un máster ahora Hay gente que está estudiando para meterse a un doctorado Hay amigas mías Amigas que han encontrado al fin trabajo Amigas que se han ido fuera de España Wow Hola Mimi ¿Qué pasa? Está enfada conmigo Porque ayer le tuve que cortar ¿Qué? ¡Suéltame zorra! Ayer le tuve que cortar las uñas Pero Su colita Una no se la pude cortar Odian que les corten las uñas Yuki me gruñe Y ella se remueve En plan Déjame Pero es que si no se las corto Se hacen daño Porque se enganchan y demás Estos últimos meses Desde que he vuelto a Barcelona He notado como he ido sanando poco a poco Ha sido un proceso muy lento Ha sido un proceso de llevarme también hostias Empecé a trabajar en un sitio Tuve que irme porque La empresa Pues para mí no era lo que me prometieron Y decidí enfrentarme y decir Me voy de aquí Porque aquí no Esto no es para mí O sea Yo tengo que estar en otro lado Me iba sabiendo que Seguramente no encontraría trabajo Como profesora A esas alturas del curso Principios de noviembre He estado semanas buscando trabajo He tenido muchas entrevistas La semana pasada sonó la campana Fui a una entrevista para una academia Me dijeron que sí Era para una sustitución de urgencia Porque la profesora que había se iba Y el miércoles pasado Un día después de la entrevista Empecé a trabajar Estoy allí Estoy súper a gusto El ambiente de trabajo es genial Long story short Estos últimos meses para mí Desde Desde agosto hasta ahora Han sido un Un reto Muy grande Pero ya estoy empezando A sanar poco a poco Y estoy muy contenta Ahora que llega la navidad Pues va a ser Semanas de quedar con mucha gente De muchas meriendas Comidas De ir de un lado para otro De buscar regalos De Diciembre para mí va a ser una locura De trabajar De corregir trabajos De corregir muchas cosas De fiestas De De celebrar la navidad De nostalgia por los que no están Y disfrutar de los que siguen aquí También ha sido un año Donde yo personalmente He seguido Seguía y sigo de luto Por la muerte de mi abuelo El año pasado Todavía me cuesta Hablar de ello La única abuela que me queda Es muy mayor Tiene ya Perdón Tiene ya 97 años Está bien A tener 97 está muy bien A estas edades Ya te empiezas a hacer una idea De lo inevitable Y es Muy duro El El que cada vez que suena el teléfono de casa Lo primero que piensas es Ya está Porque así es como Te enteraste de Las otras malas noticias ¿No? Y estoy muy orgullosa De la mujer en la que me he convertido Tengo todavía Mis fallos Y tengo que seguir creciendo Como mujer En todos los aspectos Pero creo que ya Después de un año Donde creo que Estaba hundida En un foso Muy hondo Ya empiezo a ver Rayitos de luz Y sé que tengo a mi gente a mi lado Y soy muy afortunada Así que Así que bueno Espero que el 2023 Me depare algo muy guay Queda todavía un mes Queda diciembre Así que espero Que sea un mes bueno conmigo Esta es mi reflexión Espero que disfrutéis de este vlog más Creo que va a ser bastante largo Creo que van a ser 35-40 minutos Pero me da igual Los vlogs más están para que sean largos Y estos son recuerdos Que yo volveré a mirar En un futuro Como he hecho con los vlogs más De otros años El año pasado Debido al agobio con el máster No grabé más que un vlog más Y no tenía ganas No tenía el ánimo Para grabar nada más Se me hacía un mundo Coger una cámara Pero Este año Estamos de vuelta Full force A tope Y voy a compartiros Eso Es lo que escuchamos cada día Mis queridos vecinos de abajo Y eso no es nada A veces gritan más Y es que Escuchamos más a los vecinos Que a la tele Bienvenidos a Los vlogs más de 2022 Disfrutadlos Y eso no es nada más Y eso no es nada más Buenos días por la mañana He llegado hace Media hora a casa de Carla Y la muy zorra se ha dormido Es que no he dormido Mientras muchos días O sea, yo me he preocupado de verdad Porque ella siempre es de levantarse Esperate, super pronto Del palo a las 8 de la mañana Ya está en pie Y le envío un mensaje a las 10 menos 10 Digo, que ya salgo, no sé qué Porque hay una hora de camino en coche Desde su casa a la mía y viceversa Me han salido dos granos más Yo no sé qué pasa con mi cara Pero bueno, es igual, ignoremoslo Y la llamo y no me lo coge y yo Es raro, la vuelvo a llamar, no me lo coge Le envío un mensaje por Instagram Tampoco digo, se habrá dormido, raro Me parece porque ya nunca se duerme He hablado por un grupo que tenemos Con otras dos amigas Y digo, tenéis el número de su madre No sé, yo en el edificio Y yo me he colado en plan Disculpe señor He subido y picado el timbre No, y de repente me llama No, no, no Te abren bolas, tía No, me has llamado primero Gloria No me acuerdo ni de que te llamaba Y yo en plan Y yo en plan Carla, ¿dónde estás? Y tú Espérate Abre la puerta Y abre en pelotas con la banda Tía, que me soba Y yo no Ya lo veo ya Ya está He aparcado bien el coche Porque justo donde he aparcado Era un paso de peatones Y yo en plan Mierda Y bueno Ahora vamos a ir a casa de sus padres Vamos a desayunar Mañana Mañana Pues sí, les llevamos algo así Ay, algo saladito Unas tostadas Un gola de jamón ¡Gratis! ¡Gratis! Haremos directo esta tarde Y esta noche vamos a ir a cenar por ahí De... ¡Bah! Súper de chilo Y o sea Es así que nada Os venís conmigo Y con la penca Con la sobada esta La con Sashi Feliz Navidad ¿Estás grabando, no, Puri? ¡Sí! ¡Ay! ¡Es un desayito! ¡Gracias, puta! ¡De nada, monstruo! ¡Gracias! ¡Uy! ¡Jajajaja! ¡Ay! ¿Te ha gustado? Tía, qué mono, me encanta Nice ¡Qué guay, qué ilusión! Con la música de... Dejarme... ¡Jajajaja! Y yo durmiéndome cuando viene ¡Es que fatal! ¡Qué mola la casquita, tía! Da como penita, ¿no? ¿Abrirla? Me ayudó mi madre a hacerlo así Porque yo no sé hacerlo, ¿vale? Es que no sé hacerlo del palo que... Yo te enseño Ya, o sea, lo vi como lo hacía y digo ¡Ah, vale! Pero... ¡Ah! ¿Te ha enterado? No Y yo en plan, bueno, otro día Vale, voy a cortar Voy a bajar la música por copyright, tía Ah, sí ¿El copyright? El copyright fatal, hermana Vamos a tener huevo A ver Tía, que muere el mini Rudolph ¡Ay, bebé! ¡Ay, bebé! ¡Ay, bebé! ¿Es cuarto blanco y cuarto negro? ¿No? No Es obsidiana y ojo de gato Dos piedras de capricornio ¡Claro que sé, Mari! Y esto es para colgar en el árbol Tía, eres como muy mona, ¿no? ¡Ah! Es que las vi el otro día Y dije, voy a comprarlas y tal Y las voy a ir dando ¡Ay, eso espero que te guste! Que es muy guay Creo que ya tienes uno Pero... La bolsa de la bolsa La bolsa de la mamá La bolsa de la mamá La bolsa de la mamá Tía, es súper bonito ¡Ay, bebé! Tía, es súper bonito Tía, es súper bonito Y además, ya sabéis que a mí me encanta el dorado Es que me encanta el dorado porque soy pirata Mi abuela decía La plata es para pobre Tía, como mola Tía Y es para sanación y traer buenas energías Tía, me da una buena vibra y pesa, ¿eh? Tía, me encanta Y esto es para... Y esto es la guía Quería hacerlo más cuqui y tal Pero... Ah, vale, sí, 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 sí No me ha dado tiempo Bueno, pues ya me lo sé de memoria Hostia, qué guay, tía Estrenamos hoy cosas, hacemos algo ¡La gusta! y bueno hemos venido a un restaurante cerca de casa de Carla y hemos pedido propolones de entrantes y un ángelo que lleva como caramelizadas y yo una peperoni porque soy muy básica y nos hemos pedido yo un sexo en the beach y ella un longa isla pero bueno este es el vestido que lleven para el cosplay de Bryce y Carla pues lleva ese pedazo le queda espectacular o sea el naranja es un color que poca gente puede llevar bien madre mía no se va a llevar nuestra canción tía estamos en casa de los padres de Carla y vamos a decorar luego yo el arbolito super chulos super altos o sea para que os imaginéis tía grávalo aléjate un poquito yo mido 1,69 no llego son dos metros tía dos metros 10 si yo creo que si más de dos metros efectivamente el gato que aquí está Bryce la gata de Carla y aquí está Valentino que es el otro gatito de Carla que está super chile es un dono es que me encanta porque tiene un ojo de cada color es buenísimo así que luego decoraremos esto y hoy Carla me hace comer calzots nunca los he comido así que veremos qué tal os cuento en un rato bueno vale sí vale tienes que coger de esta parte de aquí lo pintas un poco mira como lo hace mi padre lo pintas así y tiene que salir hasta que quede lo blanquito solo bueno bueno es el primer ahora los sucas en la salsa y lo tiras para arriba y te lo y lo cazas con la boca que te parece tan bueno que sí que bien chau y Gracias por ver el video. 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 Así que vamos a ello y haré luego un directito cortito de una hora en Twitch porque ya lo he prometido y es lo que hay. Y va de ilusión realmente, lo que pasa es que no sé por qué, me estoy súper agotada. Estaba volviendo de casa de Carla, mira que está el día 3 que ya me temo que será, así que... Me lo tomaré de postre. ¡Uh, un chocobum! Pues no, pensaba que sería un kinder bueno. He puesto una cuenta atrás de 10 minutos en el horno. Vale, y ahora vamos a por el número 4. ¡Uh, pequeñito! ¿Otro huevo? ¡Yay! Pues vean si es chiquititos, es que el Papá Noel del primer día fue bastante heavy, o sea... Día 3 y día 4 de diciembre. Esta semana solo trabajo lunes y miércoles, así que creo que va a ser un bloque más muy guay. Así que nada, voy a hacerme la cena, haré el directo y concluiremos el día de hoy, que hoy me irá a dormir bastante pronto. Porque a noche no descansé mucho, la verdad, no sé por qué. Venga, nos vemos en un ratito. Buenos días, corazones. No estoy muy segura, pero llevo desde la noche encontrándome mal. ¿Os acordáis que ir a ver el clip diciendo que estaba como muy cansada? Y que, bueno, no hice directo al final porque me he encontrado fatal. Me acosté con febrícula. Tostadas. Tengo... Se me han quemado un poco. Tengo febrícula. Me duele mucho el cuerpo. Espero que no sea lo que creo que es. Son los únicos síntomas que tengo. No tengo tos. Mocos tengo poquitos, pero es muy poco. No he tenido fiebre fuerte. Me duele mucho el cuerpo. Le he pedido a mi madre que haga cuando vuelva me traiga un test de antígenos para comprobar. Día 5. Es que me cansa. Me duele todo un poco. Es larguito. Let's see. Chocobo. Pues nada, corazones. Voy a desayunar. Espero que no sea COVID. Si es un catarro fuerte, voy al médico que me receta lo que me tengan que recetar. Pero por suerte esta semana es el puente de la Inmaculada. Y solo trabajo esta tarde y el miércoles. Y es una hora y media. Con lo cual, martes, jueves y viernes voy a poder descansar absolutamente todo el día. Pero soy una puta tringada. En fin, ¿qué se le va a hacer? Corazones, todo bien. Me acabo de duchar. No es COVID. Mi madre me ha traído el test de antígenos. Ha dado negativo. Simplemente creo que es cansancio. Y que habré cogido frío de estos cambios bruscos de temperatura. Así que nada. Voy a ir a prepararme todo. Que me voy a trabajar. Que soy la única pringada que trabaja. Trabajo hoy, el miércoles, mañana, libre. Así que... Y jueves también y viernes también. Así que... Nice. Y nada, voy a poner mi jersey por encima. Voy a ir súper abrigada a clase hoy. No me arriesgo. O sea, me conozco. Así que nada, estoy un poco cansada. Pero bueno, es lo que hay. Ya se mira el cansancio. Descansaré bien esta noche. Y listo. Buenos días por la mañana. Es martes 6 de diciembre. En España es fiesta. Voy a maquillarme porque en unos minutos me viene a buscar Mireia. Porque vamos a subir a Barcelona que mi amiga Alicia fue a llegar al concierto de Blackpink. Un momento que quito la música. Que si no me salta el... Vamos a charlar un poquito mientras me maquillo. Pero vamos, que será cortito. Me he puesto un aceite nuevo en las puntas. Que te lo tienes que poner como después de secártelo. Yo me lo he rizado. Entonces bueno, ha quedado una textura un poco rara. Creo que es porque me he puesto mucho. Así que la próxima vez nos ponemos menos. Pero bueno, como mañana me voy a... Voy a teñirme el pelo y tal. Pues tiene que estar sucio. Así que ya mañana no me lo... Voy a casa de mi prima. Que me lo va a teñir. Me lo va a cortar y me va a poner... Me va a repasar el tono ya porque ha perdido mucho color. Entonces bueno. Pues resulta que Alicia vino a ir al concierto de las Blanco y Negro. De las Blackpink. Y nos comentó... Bueno, me comentó a mí que sí me apetecía quedar. Y como Mireia también la conoce. Porque yo he hecho que mis colegas de Barcelona y Madrid se conozcan entre todos. Porque... Hay que hacer estas cosas. Además que lo bueno es que tienen gustos muy parecidos y se llevan muy muy bien. Yo estoy súper contenta. Lo he dicho, haría preciosistas. Así que esto es muy guay. Le dije a Mireia. Oye, mira que Alicia está. ¿Quieres venir? Te también me dijo, sí, sí. Así que en un ratito me voy a ir a buscar. Pero no me van a dormir los lauleres porque me da la sensación de que van a venir antes a buscarme. Así que vamos a... A darnos prisa. Y bueno. Pues el plan es... Hemos quedado en Pasitz de Gracia. Enfrente de la casa va yo. Y vamos a ir a comer a un ramen. So happy. Este vestido me flipa. Luego os enseño outfit. No me lo ponía desde el invierno pasado. Es Estradivario. Y me hace un tipazo. Bueno, es que yo tengo tipazo, pero bueno. Hoy venimos con el... Con el guapo subido. Corrector. ¿Qué? Creo que hoy en Barcelona me compraré uno nuevo porque este ya está un poco... Me. Entonces, bueno. Vamos a acabar de gastarlo. Luego íbamos a dar una vuelta. Yo no sé si aprovechar para comprar algún que otro regalo de... Navidad. Y luego nos vendremos prontito porque esta tarde ponemos el árbol de Navidad y toda la decoración en mi casa. Así que normalmente lo ponemos por el mediodía. Pero es que sé. Quiero que el footage salga mañana en el vídeo. En este vlogmas. Y les he dicho a mis padres. ¿Podemos ponerlo cuando vuelva por la tarde? Me han dicho que sí. Así que lo vamos a poner esta tarde sobre las 7 o así cuando vuelva. Poniéndolo porque si no hasta la semana que viene lo veríais el... Ponemos el árbol de Navidad y quiero que salga. Hay muchos meques, ¿vale? Me voy a hacer un maquillaje muy común que me suelo hacer. Me suelo poner un tono así, lila oscuro en la parte de fuera. Difumino bien. Sí, esta paleta se me rompió y la tengo que sujetar con una goma. A grandes males, grandes remedios. Pero la verdad es que estoy mucho mejor que ayer. Espero que esto no signifique que me va a dar un bajón aún peor. No voy a forzarme mucho, pero sí que lloro que ha sido por el cambio de temperatura de estos días. Mi cuerpo es súper sensible a esas cosas. No es por decir, ay mira, espero que te dé pena porque tengo un cuerpo... No, 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 de verdad. O sea, este fin de semana cuando estuve en casa de Carla antes de ir me dijo... Glow, tráete jersey gordo porque en su piso hace mucho frío. Me dijo, tráete capas y capas porque ella ya está acostumbrada. Y ella no es muy friolera, al contrario, puede estar con la ventana abierta. Cosa que es como, te admiro tía, yo no podría. Eh, yo para dormir fue guay, pero sí que hizo un poquito de frío. Su aire acondicionado no iba muy bien, estaba como un poco... Mira, aire acondicionado, era... ¡Ay, acondicionado! Entonces, bueno, estaba un poco guayme, pero lo importante es que me lo pasé bien. Pero ella también está con un poco de dolor de garganta, así que creo que ambas cogimos frío. Putos, cambio de temperatura, de verdad, qué terrible. Y bueno, las dos estamos mejor. Antes me han enviado un mensaje diciendo que está mucho mejor. Y le voy a recordar a mi niña. Nena, me estoy maquillando, así que a las 12 y 10 os espero abajo en el portal. Dicho esto, voy a difuminar un poco mejor. Me tengo que depilar las cejas, sí o sí. Están hechas una mierda. Hablando de cejas, las voy a dejar un poco tiesas. Me tengo que comprar un cepillo de cejas porque hace mil, pero mil que no tengo uno. Se nota, Mari, se nota. Y bueno, pues hoy es fiesta, mañana tengo que ir a trabajar. Pero bueno, es como ayer, es una horita y media. Los alumnos son geniales, o sea, súper bien, la verdad. Very, very happy. Nice. Vamos con el pre-rimen, que esto hace que me deje las pestañas en cuenca. O sea, es una pasada. Me lo dio mi madre porque ya no lo uso. Ok. Let me stay with you. Aquí vamos. Me gusta dejar que se asiente un minutito o así para que coja mejor el rimen. Te tengo que pedir a Santa Claus nuevas brochas porque las tengo bastante viejitas. Parece mucho. No se asusten que ahora, para que no parezca tanto, se hace un poquito así con la Beauty Blender y queda más natural. Nice. No, de Maybelline New York, es de Maybelline New York. Y es así con un tono rosado. Me lo suelo poner también aquí en las cejas. ¿Para que le demos iluminación? Mi gata ya me lleva como media hora exigiendo mi atención y es como, tía, tengo que hacer cosas. No os penséis, es que es una dramática. Le gusta ser el centro de atención. Y cuando quiere mimitos se pone a llorar como una loca, como si no le hiciésemos caso, ¿sabes? Pero está muy bien cuidada, ¿eh? Si habéis escuchado en algún vídeo llorar de fondo es porque simplemente quiere atención. Porque es así ella. ¿Veis? Ahí la tiene llorando. Lo que quiere es que le demos de comer y luego le den mimitos. O sea, no pide ni nada a Puri, ¿sabes? Así que bueno. Listo. Hay como una especie de serie de Latinoamérica. Están bailando, están muy bien. Y estamos de camino. Habrá una pequeña que hay aquí porque ha venido Alicia, mi amiga de Madrid. Así que vamos a reencontrarnos. O sea, que no puede caminar mucho porque la pobre tiene ampollas en los pies. Así que nos vamos a quedar por la zona. Hola, tía, me ha quedado bonito. Bueno, ya nos hemos reunido con la Alice. Está ahí Mireya haciendo fotos. Y vamos a picar. Se enfoca. Hemos pedido aquí osas y takoyaki. Y tienen una pintaja que te cagas. Bueno, ya hemos llegado a casa. Ya estamos abriendo el árbol con Mireya. Se duerme. Y vamos a decorarlo. Y nos den. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no aguanta. El pobre ángel. Le sale. Ya me ha tirado algo. Bueno, ya lo dejaré esto así. Eh, no me ha quedado mal, eh. Me ha quedado mal puesto. Hostia, pues lo va a ser que no. Joder, no lo he metido para el hueco. Lo he metido así tan cual porque no aguantaba. Venga. Lo malo es cuando pasa. Antes se ha aguantado bien, pero... Es que... Vale, no se toca. No toquéis. Ya. Y cuando pase el lusito limpiando, ¿qué? Bueno, estamos aquí con el tinte que estoy en casa de mi prima. Si quieres decir hola. Hola. Y me ha puesto ahí el tinte. Me ha puesto esto para que no se me manchen las gafas. Y nada, luego ya veréis el tinte retoca que ya está súper apagado. Así que bueno, estamos ahí en el proceso. Bueno, pues al final ha quedado este color. Ya estoy en casa. También me he cortado un poco las puntas que creo que se nota. Hemos escalado un poco porque le faltaba bastante forma. Y en general me gusta mucho. Hemos tirado a un tono más rojizo que rubio. Entonces bueno, me gusta muchísimo. Me encanta. Así que nada, ya he llegado a casa. Voy a... Vamos a hacer el calendario de adviento que estamos solites. Y vamos a estar más tranquilos. Hoy es el día siete. Sí, mañana ocho que es fiesta. Yeah. Día siete. Este es larguito, ¿eh? A ver. ¿Cómo va? Así. Vale. Lo tengo. ¡Ah! ¡Otro chocomus! ¿Dónde estarán los kinder buenos? Porque no ha salido ningún kinder bueno. Ha salido bastantes chocobooms. Y bueno, pues voy a despedir aquí este primer vlog más. Muchísimas gracias por haber estado conmigo en este primer vlog más. Nos vemos la semana que viene. Este domingo sí tendréis vídeo. Perdonad, es que la semana pasada se me juntó todo. Entonces esta semana, como tengo varios días de vacaciones por el puente y tal, grabaré vídeo. Lo tendréis el domingo. Así que nos vemos el domingo en el próximo vídeo. El miércoles que viene en el próximo vlog más. Y muchas gracias por acompañarme en mi semana, semana. Y por todo el cariño que me dais siempre. Hazme en los comentarios que habéis hecho esta semana. Habéis puesto el árbol, no lo habéis puesto, estáis leyendo algo. Contadme qué habéis hecho, qué planes tenéis. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.